Escucha a tus ángeles. Este mensaje es para ti. Canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios Libertad Castro Cano. Abre tu corazón y permite que el sonido nos conecte. Conexión con el Arcángel Jofiel. Activa de manera automática su código sagrado 441 y conviértete en un canal y en un espiral de energía amarilla dorada, activándose en ti. La sabiduría divina. La conciencia sagrada. Escucha al Arcángel Jofiel. Meditación. Todo aquello que buscas fuera se encuentra dentro de ti. Cuando te sientas en una postura cómoda, alineas tus chakras, sientes como el aire entra y como ese aire es el prana divino que renueva la vida en cada instante, estás conectando con el flujo de la vida, con la esencia de la sabiduría, con todas las respuestas, con todas las soluciones y dejas de buscar para permitir que todo aquello que ha de ser te encuentre y que te encuentre en una posición digna y que te encuentre en una posición relajada y que te encuentre en el presente. Eso es meditar. Permanecer en el presente. En el presente no hay carencia. En el presente no hay distancia. En el presente no hay ego. Porque en el presente está la conexión con el todo y con Dios. Todos los seres de sabiduría infinita tienen en común la meditación, ese espacio amoroso de silencio, de postura de dignidad con tu cuerpo, de escucha con tu respiración, permitiendo que el silencio y el presente sean tu guía, permaneciendo amorosamente como un observador, como una observadora de cada pensamiento, saludándolos, bendiciéndolos, acompañando la práctica con una sonrisa, sin expectativa, sin necesidad de hacer o de tener, simplemente sed, porque meditar es sed. Continúa en el ser, conectando una y otra vez con el ritmo de la vida, con tu respiración, conectando una y otra vez con tus pensamientos, tomando conciencia de que tú no eres tus pensamientos, que tú eres el observador y el creador de tus pensamientos, descansando en el presente, sintiendo como cada segundo estás más enraizado y enraizada a la tierra, más conectada y conectado al cielo, sintiendo como el alma ocupa tu cuerpo por completo y como integras y como integras la tierra y el cielo, como desaparece la presa y como aparece la paz y la paz te envuelve por completo y se activan tus memorias sagradas y se activa tu sabiduría divina y se activa millonificándose la luz en cada una de tus células y te actualizas por completo pues solo en la meditación puedes vivir esta actualización de una manera tan perfecta y ya lo estás haciendo tu ser se está expandiendo y te estás convirtiendo en un imán de luz de amor de paz de abundancia de salud de todo lo divino y bello y permanece ahí tanto tiempo como desees y regresa aquí de vez en cuando ahora siente como te abrazo como nos fundimos en un abrazo de luz y siente ese espiral que nos envuelve y nos conecta a Dios y a la tierra y ahora bendice todo lo que haces todo lo que pienses todo lo que toques todo lo que decidas comparte este mensaje comparte luz y amor comparte esperanza comparte ilusión gracias por ser un ángel de este tu templo gracias por cada mensaje por cada bendición me llena el corazón y el alma leer tus mensajes te amo te bendigo gracias por haber